Con recursos del Instituto de Desarrollo Rural, la Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo el proyecto de cementado de una ruta alterna en el sector de división. Para esta hora se aportaron por parte del INDER 200 millones de colones y se analiza la posibilidad de hacer una ampliación con el fin de cementar un kilómetro más. Y lo que se está es cementando este tramo de dos kilómetros de este camino, porque yo incluso al principio dije, yo no veo tan quebrado esto, pero cuando ya fui al sitio y vi la topografía, vi ese camino, definitivamente si no es con cemento, si no es con concreto, todo lo que se haga ahí para mejorar el camino, con las primeras lluvias se pierde, porque es demasiada la pendiente que tiene ese trayecto. Es un sector complicado, por lo que también el cambio en las condiciones climáticas atrasa los trabajos. Estamos en ejecución, la Municipalidad ha logrado ya avanzar de manera importante en la ejecución de actividades según el programa que se ha establecido y esperamos que ya en las próximas semanas podamos estar pensando ya en la conclusión de una primera etapa, porque vamos a darle un poquito continuidad a ese proyecto con la articulación de los recursos tanto del INDER como de la Municipalidad. Y desde luego que este proyecto para nosotros también significa una gran emoción porque podemos participar en una ruta, en la atención de una ruta que no quisiéramos pensar en las emergencias, en los desastres naturales, pero lamentablemente es parte de nuestra realidad y creemos que esa ruta va a permitir, en un momento dado que haya que atender a una emergencia y que tengamos limitaciones en la carretera principal, poderla utilizar como una ruta. Es un poco complejo poder dar unos fechas porque más en ese sector es un sector muy húmedo, ¿verdad? Entonces hace que los cronogramas se estén modificando constantemente. Inicialmente teníamos pensado que por lo menos en estos tiempos de verano ya lleváramos por lo menos un 50% de la ejecución y como le digo vamos apenas en un 25% de ejecución de la obra. Entonces no me atrevería a decir una fecha de la finalización de la obra más que se pretende hacer una adenda, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos haciendo los esfuerzos necesarios para salir lo antes posible con el proyecto. En el municipio consideran muy importante este proyecto debido a la importancia que tiene la ruta, principalmente porque cuando se cierra la principal, la 2, la Interamericana Sur, esa se podría utilizar. Es una ruta alterna, es una ruta muy productiva, pues naturalmente para poder llegar a este proyecto hubo que hacer una serie de proyectos o más bien de estudios para poder contar con la viabilidad del mismo. Estamos muy contentos, son caminos con mucha pendiente, caminos que realmente tienen esa necesidad y pues sí, es una ruta alterna para la ruta principal nuestra, la ruta 2, una ruta interamericana. Entonces, pues contentos con el proyecto y pidiéndole a Dios que no llueva también porque las condiciones climáticas podrían hacer que la obra se atrase un poco, pero vamos haciendo los esfuerzos necesarios para ejecutar de la manera más pronta posible el proyecto. Ese es el primer proyecto de este tipo que se ejecuta con el municipio de aquí por parte del INDER.